Marlon Veras se prepara para una pelea clave contra Davidson Figueiredo y bueno, el ecuatoriano quiere recuperarse de la dolorosa derrota ante Cyan O'Malley. El norteamericano fue ampliamente superior en el octágono, provocando graves secuelas en el rostro del manavita. Ahora Chito está obligado a triunfar para mantenerse en el radar del título de la categoría peso gallo y por su parte el luchador brasileño trata de demostrar que el cinturón puede ser suyo, además de convertirse en doble campeón dentro de la empresa comandada por Dana White. Existen varios detalles en alcance, lucha, pelea de pie y más para analizar en ambos combatientes. Sin embargo, aparte de esta data también ingresa el detalle del look en cada pugna. Y bueno, aunque muchos se quedaron con el mal sabor de boca del cabello largo en su pelea con Sugar Show, la verdad es que de igual manera ha caído en derrotas usando la cabeza rapada. Incluso ha sido en más oportunidades. Esto salió a raíz de que bueno, daban básicamente la culpa al cabello de Chito por todas estas derrotas, pero realmente no es un factor muy importante. En sus últimas 10 peleas el tricolor ha perdido en 4 oportunidades contra Sonia Dog, José Aldo, Corey Sathagen y Sayano Miley en esta revancha. Solo contra el vigente monarca de la categoría ha usado su cabellera larga y bueno, en las demás oportunidades su cabeza rapada ha sido parte de su impronta. Así que realmente este dato lo vamos a eliminar. Y bueno, hay también una muy mala racha ante Cariocas ya que el ecuatoriano no tiene un buen historial. Vera solo ha ganado una vez a Pedro Muñoz, perdió contra José Aldo, Douglas Silva y John Lineker. Y bueno, en ninguna de sus derrotas ha caído por la vía de knockout. Así que, ¿qué piensan ustedes amigos? Estaban esperanzados en que el cabello sea la causa de las derrotas o qué piensan sobre Chito Vera que está próximo a competir.